Sencillamente es lo que usted no puede ignorar Sencillamente es la noticia del día 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 Ayer a eso de las 14 horas Por orden, de alguna manera se hizo entrega a voluntad Solicitó la presencia del doctor José Martín Areta Para hacer su entrega Estábamos esperando porque desde la comisaría departamental Se estuvo trabajando para localizar estos dos prófugos Y hoy por voluntad se ha entregado Leguizamo de apellido Con una de las tantas condiciones que ha puesto Esto extraoficialmente De que se cambiara El juez que está llevando su causa Porque todavía no tiene sentencia Y aparentemente ya lleva mucho tiempo detenido Obviamente El canal que estuvo presente Único medio, Canal 5 Y son informaciones para compartir con ustedes Según trascendidos Leguizamo de apellido Se encontraba en la casa de su abuela Por calle 9 de Julio Y obviamente Efectivamente así fue Solamente esperaba Después de todo un tratamiento Después de todo un operativo Que ha montado La comisaría departamental Con todo su personal Canal 5 Siguió los pasos De este allanamiento Dando positivo Solamente se esperaba Por solicitud del detenido La presencia del doctor José Martín Areta Quien al salir Después de traer A la comisaría departamental Porque esa fue la condición Que se hiciera presente el doctor Para que él pudiera entregarse Una vez que se hizo presente En la comisaría Nos estuvo relatando Un poco así De alguna manera Extraoficialmente Cuáles eran las condiciones Que había pedido Leguizamo Para poder entregarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!